Jesucristo es la salvación Jesucristo es la salvación Jesucristo Estaba escuchando este ritmo loco que atrapa a la gente poco a poco Me dije a mi mismo como podía ser para que las personas puedan saber Que hay un ser que nos dio su amor y en su nombre hay salvación Que Jesús es la verdad para su felicidad ¡Jesucristo es la salvación! 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 En pavadas probaste ya de todo y no sirve para nada El mundo se termina y a dónde vas a ir Recibe a Jesucristo si quieres vivir Y verás que no es ficción cuando esté en tu corazón ¡Jesucristo es la salvación! ¡Jesucristo es la salvación! El ritmo se termina con la canción Es hora de que tomes tu decisión No podrás decir que no sabías Te he dado el mensaje como vos querías Escucha bien, no seas delirante Un gran futuro tú tienes adelante Recibe a Jesucristo en tu corazón Y tendrás la salvación Jesucristo es la salvación Jesucristo es la salvación Jesucristo es la salvación Jesucristo Jesucristo es la salvación Jesucristo Jesucristo es la salvación Jesucristo es la salvación Jesucristo es la salvación Jesucristo Gracias por ver el video